Cierra los ojos y nos verás, da media vuelta y mira hacia atrás, cuenta hasta tres y nos verás, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ven a sentir y a soñar, descubre nuestra realidad, cierra los ojos y piensa en nosotras, seguro que nos verás. Cierra los ojos y piensa en nosotras, seguro que nos sentirás. Ven a sentir y a soñar, descubre nuestra realidad, cierra los ojos y piensa en nosotras, seguro que nos verás. Cierra los ojos y piensa en nosotras, seguro que nos sentirás. Chira es el duende ninja, conspirador, la duende lisa, aventurera y feliz, el duende pago, solo quiere dormir. Pincho es el duende, pincho, es chiquitín, cuenta hasta tres, uno, dos y tres y los verás, uno, dos y tres, cuenta hasta tres, uno, dos y tres, lo sentirás. El duende miti es valiente y tenaz, el duende ur, el divertido aprendiz, el duende sabio, que hasta sabe lo que dice, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ven a sentir y a soñar, descubre nuestra realidad, cierra los ojos y piensa en nosotras, seguro que nos verás. Cierra los ojos y piensa en nosotras, seguro que nos sentirás.